Llegó una nueva oferta de la semana para el juego de The Sims 4 acompañado de tres nuevas promociones las cuales son ofertas de medio año, ofertas candentes y la de sube de nivel la cual es para expansiones esas son mis recomendaciones basado en precio y calidad además te dejaré saber cuáles son las cinco ofertas imperdibles de estas promociones antes de empezar con el vídeo te invito a suscribirte a este canal para que no te pierdas el contenido Empezaremos entonces con la oferta de la semana la cual es la del 76% de descuento para el juego de The Sims 4 el cual nos vendría costando 4 dólares con 79 centavos más IVA o si eres miembro de EA Play o piensas adquirirlo ese juego también está incluido dentro de esa membresía para los que no conocen estos juegos The Sims 4 se trata de un simulador de vida real donde podremos crear nuestro avatar desde rasgos faciales, nombre, vestimenta, también nuestra casa cómo la vamos a construir, tener trabajo, amigos, parejas, animales, etc, etc, etc ya saben todo lo que no pueden tener en la vida real además están también en descuento las expansiones las cuales son bastantes y cada una cuesta 19,59 por lo que te recomiendo darle un vistazo si es que te interesa alguna ya que estas expanden demasiado el título y cada una digamos se podría decir es un juego aparte en lo personal el último Sims que jugué y en el cual me engrané bastante fue en el 3 pero principalmente en el 2 allá en la época de PlayStation 2 y la verdad son muy adictivos para los que tienen mucho tiempo de sobra ya que te consumen demasiado el tiempo el estar construyendo todo alrededor y estar pendiente de tu personaje yo jugaba encerraros un cuarto y esperar cuantos días tardaban en perder la vida pero ya saben juegos de niños en lo personal el juego base creo que está muy buen precio entonces si no lo obtuviste cuando lo dieron en PlayStation Plus me parece es una buena oportunidad de adquirir este título así que ya sabes déjame saber en los comentarios si es que te lo piensas comprar vamos a pasar o más bien a no pasar a las ofertas de sube de nivel ya que no te voy a hacer ninguna recomendación porque vienen solo expansiones de títulos por lo que si te interesa adquirir algún Season Pass de un juego que ya tengas sin duda alguna recomiendo darte una vuelta ya que son bastante las promociones que hay para estos Season Packs y que estas terminan el día 6 de Julio ahora si vamos a pasar a las ofertas donde te voy a recomendar los mejores títulos según mi opinión vamos a empezar con las ofertas de medio año donde podremos ahorrar hasta un 60% de descuento y que terminan el día 6 de Julio Nine Monkeys of Shaolin por 5,99 o incluido también en el PlayStation Extra en adelante por si es que ya lo tienes adquirido a mi me gustó mucho este juego y en la tarjeta te estaré dejando el análisis que le hice a este juego indie que está muy divertido Assassin's Creed Origins Deluxe Edition por 13,99 además del juego base también incluye la misión de emboscada marítima el paquete de cobra del desierto la cual incluye trajes y armas legendarias y también 3 puntos de habilidad Alan Wake Remastered para PlayStation 4 y PlayStation 5 por 20,9 además si tienes PlayStation Plus lo podrás conseguir por 17,99 en la tarjeta también estará apareciendo su respectivo análisis de este juego que a pesar de ser bueno en mi opinión no es para todos Astro Bot Rescue Mission por 7,99 para jugar este título necesitas el casco de realidad virtual Blair Witch la edición estándar de PlayStation 4 por 8,99 este título he escuchado cosas buenas pero también cosas malas probablemente lo compre para ver qué tal está y darles mi opinión Captain Tsubasa Rise of New Champions Deluxe Edition o como lo conocemos la mayoría de las personas por lo menos en Latinoamérica Los Super Campeones el videojuego por 21 con 24 este título está muy bueno sobre todo para que se armen las retas ya que no es nada serio al punto de ni siquiera ver faltas próximamente espero poder subir el análisis de este juego para que sepan un poco más mi opinión Creed Rise of Flurry para PlayStation 4 por 11,99 para este título también ocupas del PlayStation VR Dragon Ball Z Kakarot edición deluxe por 25,49 además del juego base trae algunos artículos que mejorará nuestro ataque de ki y puntos de salud además del pase de temporada el cual incluye 12 episodios originales y una nueva historia Devil May Cry HD Collection y 4CE Bundle por 14,84 estos son los 4 títulos de Devil May Cry totalmente en HD y jugables a 60 cuadros por segundos unos muy buenos hack n slash Doom Eternal Deluxe Edition para PlayStation 4 o PlayStation 5 por 34,99 este es un juegazo el puro juego base es una joya que por cierto te dejaré el análisis en la tarjeta pero además esta edición incluye las expansiones de The Ancient Gods 1 y The Ancient Gods 2 los cuales te dan más horas de juego además que también tiene un multijugador algo raro pero le agarras cariño y se pone bueno Farpoint por 9,99 para este juego también necesitas el casco de realidad virtual Far Cry 6 Deluxe Edition tanto para PlayStation 4 como PlayStation 5 y vaya que este juego lo han estado esperando algunos por 31,99 este paquete Ultimate incluye el paquete de Jungle Expedition el paquete de Croc Hunter y el paquete de Vice Ghost Runner para PlayStation 4 y PlayStation 5 por 10,49 también está incluido dentro de PlayStation Extra por si es que tienes esa membresía y en la tarjeta te estaré dejando el análisis que le hice a este juego bastante entretenido Hades por 18,74 esto es tanto la versión de PlayStation 4 como la de PlayStation 5 Marvel's Iron Man VR por 19,99 este título es exclusivo también para PlayStation VR y la verdad es que está muy bueno y desafiante aún no lo termino pero si se pone bastante intenso y logra transmitirte la sensación de que eres Iron Man Life is Strange 2 temporada completa o sea que incluye todos los episodios de este juego por 12,77 Little Nightmares 2 edición de lujo para PlayStation 4 y PlayStation 5 por 19,99 si no me equivoco esto es lo más barato que ha estado esta edición e incluye además del juego base el contenido deluxe como contenido descargable del láctico de Nomo lo cual es una expansión del título también puedes disfrutar el soundtrack del juego por si te gusta el libro digital de El Arte de Little Nightmares 2 un tema dinámico y dos avatares estos dos últimos exclusivos para PlayStation 4 Mass Effect Legendary Edition por 23,99 o también incluido dentro del EA Play por si eres miembro en la tarjeta y si no estará en la descripción del video pero te dejaré el análisis de cada título que le hice a esta trilogía para que te des una idea general que es lo que te ofrece cada uno Mortal Kombat 11 Ultimate para PlayStation 4 y PlayStation 5 por 14,99 en la tarjeta o también en la descripción te dejaré el análisis que le hice a Mortal Kombat 11 Aftermath lo cual es una expansión antes de esta Ultimate por lo que te faltarán los últimos tres personajes que agregaron Metal Slug Anthology para PlayStation 4 por 7,99 una gran variedad de títulos de esta saga mítica que no se acababa las monedas en las maquinitas Overcube más Overcube 2 por 10,49 o si eres miembro de PlayStation Plus por 8,74 nunca había jugado estos títulos hasta que los dieron en PlayStation Plus y la verdad es que se ponen muy divertidos y tienen su gran grado de complejidad Ratchet & Clank por 9,99 si no lo aprovechaste cuando lo estuvieron regalando me parece que por este precio te llevas un muy buen título Salt & Sacrifice por 13,99 tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5 esta es la segunda parte del título de Salt & Sanctuary y también Salt & Sanctuary está en promoción y están 4,49 estos títulos digamos que es un Dark Souls pero en dos dimensiones por lo que tiene ese reto tan bueno y desafiante por si te quieres animar Sekiro Shadow Die Twice edición Juego del Año por 29,99 esta edición del año incluye el contenido adicional de recuerdo y reto de fuerza los cuales son nuevos modos de desafío de jefe por si quieres seguir muriendo también tiene vestigios donde podremos dejar mensajes y grabaciones de nuestras acciones para que otros jugadores las puedan ver y calificar y tres aspectos desbloqueables La Tierra Media Sombras de Guerra por 7,49 un muy buen juego Sniper Elite V2 Remastered por 5,24 un título bastante bueno aunque en clase mecánica se sienten algo viejitas pero por este precio creo que vale la pena Spider Ignited Trilogy por 13,99 estos son los tres títulos de Spyro totalmente remasterizados aunque más bien parecieran un remake así que si llegaste a jugar este título en la Playstation 1 o si lo quieres jugar por primera vez totalmente recomendado The Walking Dead de Telltale Definitive Series por 24,99 esta edición incluye todos los juegos que han salido de The Walking Dead por si quieres seguir la historia de inicio a fin esta es la edición que buscas Watch Dogs 1 más Watch Dogs 2 Standard Edition Bundle por 14,99 en lo personal creo que Watch Dogs 2 es el mejor que ha dado y Watch Dogs 1 le fue mal ya que no fue lo que prometió por lo menos gráficamente así que es muy buena oportunidad de obtener estos dos buenos juegos a este precio The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition por 9,99 una verdadera joya vamos a pasar ahora a las renovadas ofertas candentes que también terminan el día 6 de julio Bloodborne Complete Edition Bundle por 17,49 además del juego base incluye su expansión Child of Light por 4,49 o también incluido dentro de PlayStation Plus Extra Dead Cells por 12,49 título que está incluido también en PlayStation Extra Dead Rising 4 Frank's Big Package el cual incluye todo el contenido de este juego contando los cosplays de Capcom y otras más por 9,99 Gravity Rush 2 por 9,99 también está incluido dentro de PlayStation Plus Extra Waka Melee 2 al completo por 4,59 en la descripción del video te dejaré el análisis a este juego tan divertido lleno de referencias modernas Hollow Knight Edición Corazón Vacío por 7,49 y para los que tienen PlayStation Extra o los que lo piensan adquirir también está incluido Killzone Shadow Fall por 9,99 y también incluido dentro de PlayStation Plus Extra Mortal Shell Enhanced Edition para PlayStation 4 o PlayStation 5 por 14,99 de este juego también tengo análisis por lo que te lo estaré dejando ya sea en la tarjeta o en la descripción del video para que le des un vistazo en lo principal creo que es el juego adecuado para iniciar en los títulos tipo Souls Shadow of the Colossus por 9,99 o también incluido dentro de PlayStation Plus Extra estos son los 5 imperdibles de estas promociones un juego que no debes dejar pasar sin duda alguna es Doom Eternal Deluxe Edition es un juego muy bueno súper frenético donde estarás destrozando hordas y hordas de demonios de una manera muy brutal y sanguinaria además que siendo esta la versión deluxe nos añade más contenido de historia por lo que te da más horas de juego y la verdad es que está muy bueno totalmente recomendado Mortal Kombat 11 Ultimate para PlayStation 4 y PlayStation 5 es otro título que no puedes dejar pasar en lo personal hace mucho que no jugaba un título de peleas que me pusiera tan adictivo y creo que Mortal Kombat 11 es el mejor título de la franquicia hasta la fecha tanto en la historia personajes y combos está muy divertido y si puedes jugarlo online se pone más competitivo aunque también tiene los clásicos modos torre donde podrás estar combatiendo y ganando ya sea skins y desbloqueando nuevas cosas para tus peleadores Sekiro Shadows Die Twice edición Juego del Año es otro imperdible por 29.99 te llevas un juego muy muy bueno además que ya sabrás que tiene su gran grado de dificultad a este juego le traigo muchas ganas pero lo he dejado en espera ya que no me atrevo aún a jugarlo porque sea que me voy a frustrar mucho pero tarde o temprano lo voy a hacer últimamente le traigo muchas ganas así que es muy probable que caiga esta ocasión The Walking Dead de Tale of Tale Definitive Series por 24.99 como les dije antes esta es la forma ideal de consumir toda la historia que te presenta Tale Tale Games en estos títulos de The Walking Dead es una historia muy buena con personajes entrañables y que te vas a encariñar y te van a doler cuando empiecen a ir desapareciendo o muriendo ya sea por las decisiones que tomaste las cuales estarán pensarlo dos veces la próxima vez sin duda alguna si eres de los que les gusta las novelas gráficas interactivas este es un imperdible y para finalizar The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition por $9.99 nos trae todo el contenido de este gran título que son alrededor de 17 o 18 expansiones además que el mismo CD Projekt Red confirmó que va a sacar una actualización para consolas de Next 100 de este título totalmente gratis así que si no lo jugaste te lo recomiendo aunque he escuchado últimamente que a varios no les ha gustado pero no logro comprender por qué si bien el título ya tiene sus buenos añitos creo que envejeció de buena manera y la historia la verdad es que está muy muy buena sin duda alguna un imperdible y bueno déjame saber qué te parecieron mis recomendaciones y qué juegos hubieras tú recomendado que no están aquí regálame tu buen like que eso ayuda muchísimo al canal comparte el video que eso ayuda por igual yo soy Blatch y nos vemos 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 y nos vemos